La barba frondosa está de vuelta en las pasarelas y en la calle. Una moda llegada de Estados Unidos y más particularmente de los hipsters de Brooklyn, emigrada ahora a casa de sus parientes parisinos, de jóvenes modernos que trabajan en el medio artístico. Al principio fue sobre todo por comodidad, porque afeitarse cada dos mañanas es como mínimo súper desagradable. Esa cosa con pinta de pelador de cara irrita. El fuego de la cuchilla sobre la piel y las compras de maquinillas terminaron por pesar en el presupuesto de este músico. Timothée decidió dejarse barba. Es práctico, económico y también estético. La barba de los años 2010 no tiene nada que ver con la de los hippies. El símbolo contestatario se ha ido eliminando progresivamente por los dictados de la moda. Esta combinación normativa parte de una contracorriente, en mi opinión en reacción a la cultura del macho Gillette de los años 80. Del hombre dinámico y bien afeitado, cuya imagen es a mi parecer un poquito negativa, porque carece de creatividad. Resultado, ventas de maquinillas a media asta, sobre todo de la marca Gillette, que ha registrado una bajada del 3% en un año. Para afrontarlo, la marca ha lanzado una nueva maquinilla para rapar la cabeza, con el fin de compensar el mercado de hombres que renuncian al rasurado diario. No todos los barbudos pueden permitirse un mantenimiento en una barbería. El precio es abultado, de hasta 30 euros. A menudo debe incluir una depilación alrededor del bigote, pero los barberos tienen tarea y así se mantiene un oficio que estaba en vías de desaparición. Hace poco más de un año éramos seis o siete en París. A día de hoy seguro que se ha desarrollado, porque la demanda está ahí. Cada vez hay más. Y si la demanda progresa es porque la barba en 2013 se lleva frondosa, pero afilada y bien cuidada, lo que implica pasar cada tres semanas por las manos de los expertos.